La Cooperativa de Productores de Bambú, Bambú Copa, así como la Asociación de Productores de Frutas, Azofro Brunca, serán apoyados por medio de un proceso de capacitación financiera a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, para que continúen adelante con sus proyectos. Así lo confirmó el asesor del ministro de la Presidencia, Bernal Bolaños, durante una reunión con los integrantes de la Asociación por Reactivación de Pérez Celedón. Esta cita se dio como parte de los compromisos adquiridos con el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, en noviembre del año anterior. Poder organizar una agenda de trabajo para el 2016, que nos permita seguir dando seguimiento e impulso a los distintos proyectos prioritarios que ha definido la asociación, y también venimos a brindar información acerca de tres proyectos de manera concreta. En términos de producción, ya durante el mes de diciembre se tuvo avances con Azofro Brunca y con Bambú Copa, en reuniones con el BCIE, que estará brindando capacitación financiera y algunos otros apoyos para el emprendimiento de los proyectos que estas dos organizaciones tienen. También el funcionario dijo que en estos días saldrían los estudios del mercado regional del Pima, en la zona sur, donde se definirá el lugar exacto para la construcción. Asimismo, detalló que saldrá pronto la licitación para la construcción del puente sobre el río Pedregoso, obra que se esperaría este en unos seis meses. La cuestión sobre el puente del río Pedregoso, que ya el cartel de licitación fue publicado, también ya se recibieron tres ofertas y ahorita se están en el análisis de esas tres ofertas para a partir de eso hacer la adjudicación y comenzar ya el proceso de trabajo que estaría tardando alrededor de nueve meses entre la parte de diseño y la parte ya de obras. Y por último, también informar que tenemos avances en lo que respecta al mercado regional Pima, que ya para la siguiente semana se va a estar haciendo la revisión de las ofertas de adjudicación que serían las que estarían dando el primer paso para la próxima construcción del mercado regional. En la asociación afirman que este tipo de reuniones son importantes porque así le dan seguimiento a lo que tienen proyectado. Pasa por un seguimiento a los proyectos que desde la asociación Proyectivación hemos venido llevando, tenemos una agenda de proyectos, es, vienen a darnos realmente resultados de las gestiones que hemos hecho en reuniones del año pasado a fines de año. Entonces prácticamente ese es un seguimiento, hoy tienen que venir algunos compromisos que asumieron sobre la ruta, digamos, cuando hablamos de los tres carriles, la ruta de ascenso hacia Cartago, también la ruta Pérez Sosa, un proyecto novedoso, también el tema de puentes, que tenemos varios, principal el de la parte acá de Loyón, también ruta de resultados sobre las gestiones en alguna parte del sector agrícola como el tema Bambú, Rambután y otros proyectos que estamos manejando en agenda. La intención es darle seguimiento a las diferentes propuestas planteadas por la agrupación y reunirse cada dos o tres meses. Realmente seguimiento, es un compromiso que tiene el gobierno de venir cada cierto tiempo, cada dos meses, tres meses a darnos informe y eso es lo importante, porque aquí valoramos si realmente estamos avanzando o estamos retrocediendo o estamos estancados. Entonces, dependiendo de lo que se nos diga hoy, nosotros así tomamos decisiones para ir logrando los objetivos que tenemos. La próxima cita se esperaría a finales de marzo. La próxima cita se esperaría a finales de marzo.